Educación Artística Ministerio de Educación Guía de Continuidad Educativa Estudiantes Quinto Grado Fase 3, Semana 12 Ya estamos en Artística Quinto Grado Acompáñanos Guía de Aprendizaje Quinto Grado Educación Artística Unidad 3 Culturas y Tecnologías en el Arte Fase 3, Semana 12 Contenido Estructura de la Forma AVEA Desafío Identifico la Forma AVEA en una canción Orientaciones para el desarrollo de esta lección Te brindamos a continuación orientaciones que te ayudarán a lograrlo Solo debes seguir los pasos que se te indican Utiliza materiales que tengas en casa A inicio Para dar continuidad a nuestro aprendizaje sobre la estructura de la Forma AVEA Es necesario que reconozcamos y aprendamos cada una de sus partes Sección A Sección A muestra la primera melodía con una serie de motivos en la tonalidad principal de la obra musical Con repetición idéntica entre las secciones A Sección B presentan la melodía con motivos que contrastan o cambian con respecto a la sección A Sección A, también llamada reexposición, se repite la sección A, en algunos casos con alguna variación Actividad 1 Repasemos los ejercicios sobre la estructura de la Forma AVEA con el siguiente video Y anota en tu cuaderno las ideas que aportan a tu aprendizaje La Forma Ternaria de la música es una estructura de una pieza musical en tres partes La primera y tercera parte constituyen una repetición y son idénticas o similares Mientras que la segunda es altamente contrastante Por esta razón la Forma Ternaria es representada por A, B, A Hola amiguitos y amiguitas, a continuación les voy a hacer un ejemplo de una canción de la Forma A, B, A Ternaria, que acabo de componer La Forma A es la siguiente La Forma B es la siguiente Regresamos a la Forma A A continuación voy a tocar la misma canción unida a la Forma A, después la Forma B y regresamos a la Forma A Inicio con la Forma A No, 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 no Este es otro ejemplo sencillo para que ustedes comprendan la estructura de una canción ternaria, ABA. Ve desarrollo. Actividad 2. Sigue los pasos al escuchar la canción. Paso 1. Concéntrate, escucha y memoriza la canción Brilla, Brilla, Estrellita. Paso 2. Identifica la composición musical ABA en la canción, reconociendo el primer motivo o melodía llamado A, el contraste llamado B y la repetición con variaciones de A. Paso 3. Concéntrate, escucha e identifica la composición musical ABA en la pieza musical de Mozart, campanita de lugar, reconociendo el primer motivo o melodía llamado A, el contraste llamado B y la repetición con variaciones de A. Paso 4. Identifica la semejanza de las dos composiciones. Amiguito y amiguita identifica la forma ABA en la canción Brilla, Brilla, Estrellita. ABA en la canción Brilla, Brilla, Estrellita. ¿Identificaste la forma A de A en la canción Brilla Brilla Estrellita? A continuación voy a tocar la forma A. A continuación voy a tocar la forma B. Regresamos a la forma A. Se cierre. Actividad 3. Comparte lo aprendido con tus familiares invitándolos a cantar contigo la canción Brilla Brilla Estrellita para que juntos identifiquen la repetición y la variación en la canción, reconociendo la forma A vea en la música. De evaluación. Auto evaluación. Evalúa tu aprendizaje con el desarrollo de esta guía, colocando un en el espacio en blanco, según haya sido tu desempeño. Criterios conceptos. Si, lo hago, lo hago con ayuda, necesito practicar más para lograrlo. Reconozco la forma A vea, que A es el tema principal, B es el cambio o variación y A es la repetición del tema principal. Identifico la forma A vea en la canción Brilla Brilla Estrellita. Niños y niñas, atentos a los próximos videos sobre educación artística. Hasta pronto. Estamos en otro video de educación artística. Con el profesor Miguel Cáceres. ¡Suscríbete al canal!